Jim Baitai, observar juntos, acelera y sonreír juntos, auto y conductor en perfecta armonía. Jim Baitai, Mazda 3, drive together. Somso. Jim Baitai, observar juntos, acelera y sonreír juntos. Auto y conductor en perfecta armonía. Jim Baitai, Mazda TX-3, drive together. Somso. Mazda. Mazda. Mazda TX-3, drive together. Somso. Somt now. Somt now. Somt now. Noticias en la Barra 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 donde los vecinos están esperando que nos enlacemos para que presenten todo lo que está pasando igual ahí aunque también hay que decirlo y le adelanto, usted recordará que el viernes pasado mi compañera Farid El Ara hizo un recorrido por la calle 4 de Bellavista, también la calle paralela a las vías del tren que están ubicadas ahí a la altura del parque de lo que es la estación antigua y por también en lo que es la calle 14 que presentaba además de baches, las alcantarillas ya destruidas y bueno hay buenas noticias en ese sentido porque el ayuntamiento de Campeche el fin de semana el sábado para ser preciso reparó la calle 4 también puso ahí una media solución a lo que es esta calle paralela a las vías, la rellenó de grava pero con el paso de los vehículos ya se volvió a ya se volvieron a formar grandes baches así que en un momento más le voy a presentar todo lo que hizo la autoridad porque no solamente se trata de decir lo que no hacen sino también cuando cumplen pues obviamente dar a conocer su trabajo hay mucha información el día de hoy le doy la bienvenida a mi compañera Farid El Ara muy buenas tardes Farid buenas tardes deseado Carlos Martínez buenas tardes a todo nuestro auditorio de la barra como siempre con la mejor información no se le olvide dar like y compartir hay mucha información el día de hoy precisamente con todo esto que le tenemos preparado para que usted vea y sepa por donde tiene que transitar por donde no debe transitar también porque las calles están un verdadero desastre un verdadero desastre pero también vemos que la autoridad está muy pendiente de lo que usted está denunciando y si están atendiendo pues las peticiones de los ciudadanos porque ya vemos lo que hicieron ahí en lo que es la calle 4 de Bellavista pero bueno me voy a enlazar con la señora Mercedes del Carmen Cordero Pérez ella es una vecina del fraccionamiento Mártires del Río Blanco otro fraccionamiento que está en el abandono muy buenas tardes señora Mercedes si buenas tardes adelante señora Mercedes que está pasando allí en Mártires del Río Blanco cuénteme buenas tardes Carlos gracias por darnos la oportunidad de hablar en este momento porque la verdad es para decirles hasta que nos toman todas las autoridades municipales de nuestro fraccionamiento en que se encuentre en un total abandono desde el año pasado organizamos un comité de vecinos donde todos acordamos las necesidades del fraccionamiento y lo plasmamos en un escrito que le hicimos llegar al alcalde en su oficina y hasta el día de hoy nunca nos ha dado respuesta ni nos ha dado la cara cuando él estuvo en campaña nos visitó y se comprometió que si ganaba la caldilla nos iba a apoyar aquí y hasta ahorita de verdad ni siquiera le hemos vuelto a ver la cara aquí de verdad nos ha engañado le hemos pedido unas audiencias y hasta ahorita me dijeron en la audiencia que me iban a hablar para decirlo y hasta ahorita nunca llegó la llamada para que nos reciba nuestro diputado el señor Ramón Méndez también lo mismo solo viene a visitar los lugares donde están las lideresas que son friistas y de resto ni se acuerdan que nosotros le hemos presentado igual a nuestro diputado escrito solicitándole su apoyo la necesidad que necesitamos en nuestro fraccionamiento y en la verdad no nos va a sentar la necesidad de nuestro fraccionamiento son básicamente la reconstrucción de nuestras calles que tiene años que están en nuestras calles bien rojas que se encuentran en pésimas condiciones no tenemos alumbrado público en varios postes de acá tenemos una maleza horrible en la cancha está pésima alrededor de todo el fraccionamiento de verdad necesitamos una vigilancia también policial hay muchos robos aquí en nuestra comunidad a la parte de atrás de aquí del fraccionamiento ha habido varios robos este fin de semana lo que es aquí en el sitio de taxi cuántas veces tú eres el tío Carlos que te hemos traído ya varias veces cuántas veces hemos pedido por ese sitio de taxis que nos vengan a quitar que pongan aquí una caseta policía y no nos hacen caso absolutamente de nada allá nos hay robos hasta en la mañana es un lugar donde se ponen puros borrachos hemos solicitado por medio de escritos igual sobre el sitio de taxis que se encuentra totalmente abandonado y sirve solamente para los borrachitos y maleantes que la verdad nos hace falta ya una caseta de policía hacemos un respetuoso llamado a todas las autoridades buenamente porque la verdad nosotros si no lo vamos a hacer con nuestras manos ya basta de que no nos hagan caso le hemos dicho y todo y no nos contestan ni escritos no nos contestan ni el presidente municipal ni nada y la verdad pedimos que nos ayuden que nos apoyen ahí van a pasar las imágenes que vean que vean realmente cómo se encuentra nuestro fraccionamiento entonces le pedimos por favor a todos que llamaban nuestras autoridades municipales y al diputado de nuestro distrito que ya basta de tanta abandono que nos cumplan lo que nos prometieron no sólo cuando necesiten de nuestro apoyo de ellos si vienen por favor le pedimos que vean soluciones a todos nuestros problemas que tenemos no es gran cosa lo que nosotros estamos pidiendo que estamos dando dinero realmente en otras cosas que realmente no pues que ni vale la pena la verdad yo voy a nombrar una de las cosas que ni vale la pena y es un dinero tirado que ahorita están haciendo lo que es donde vive el gobernador su calle directo para que salga su casa ese es un dinero tirado cuando hay necesidades que en otras cosas y que nos deben de cumplir a nosotros y no es que tiene un mundo de vigilancia el castillo está precioso y todo porque él es el gobernador entonces pedimos que por favor al gobernador también que nos apoye que haga trabajar a este presidente municipal porque realmente no ha trabajado en nada y nada más que están harando para su bolsillo que me disculpen pero es la verdad pero ya basta queremos que realmente nos apoyen y nos hagan caso aquí a nuestra comunidad Marte de Río Blanco que nos apoyen y nos ayuden y nos compongan nuestras calles por favor muy bien pues muy bien muy claro señora Mercedes del Carmen Cordero Pérez de hecho aquí tengo una entrevista con sus vecinas y también todos los aspectos que mi compañero José Gil pudo captar el día de hoy para que lo presentemos le agradezco mucho por la llamada y claro que sí y les vamos a ir a ver ahí al fraccionamiento para que nos muestre todos los oficios lo pasemos en vivo y las autoridades vean que esto no es nada más que ustedes estén inventando algo sino que es una realidad el fraccionamiento está en el abandono bueno pues agradecerle a la señora Mercedes Cordero y precisamente ahorita voy a ir con toda esta información y ahí sí como este fraccionamiento mártires del Río Blanco la gran mayoría de los que están en la ciudad y un problema que ha sido inclusive solicitado por los diputados a los titulares por ejemplo de la Secretaría de Seguridad Pública es esta situación Faride de los este espacios que antes eran casetas de policía que están en el abandono y que no han sido rehabilitadas como tal así es bueno esto creo que es un problema que ya tiene muchos años ya tiene más de cuatro años que está este problema de las casetas abandonadas que se ha presentado en múltiples ocasiones que no se le ha dado un buen uso que se ha se ha intentado otra vez reactivar las casetas telefón perdón policíacas y hasta el momento no lo han hecho lo que obviamente origina el enojo de los ciudadanos con justa razón porque esto se ha vuelto guarida de malvivientes o sea los los vagabundos los drogadictos los alcohólicos los ladrones que no tienen donde estar tienen casa en las propias casetas policíacas que incongruentes que deberían de servir para que obviamente no solamente estén ahí guardados o durmiendo los policías sino para que vayan a dar sus recorridos de alguna manera atiendan las demandas de los vecinos cuando se suscita algún robo o algún chamaco algún delincuente de estos juveniles que andan causando dolores de cabeza los agarran los retengan y los metan ahí un rato para que se estén calmados o se les baje un poco la ansiedad que traen la mayoría de estos jóvenes pero algo tienen que hacer las autoridades han vuelto pura promesa ya lo escuchó usted los ciudadanos están bien informados y le están pidiendo directamente al gobernador que tome cartas en el asunto porque el alcalde nada más no puede con su trabajo con su responsabilidad bueno saludo a Jenny Rodríguez que nos está viendo a Gonzalo Cotalla me dice si quieren información de la policía federal del policía federal que atrope ya la señora en Coben ahorita va a haber una rueda de prensa en la PGR saludos también a Teófilo Villegas son casos aislados dice por los robos Eduardo John de Licer ¿cómo le hago para poner una denuncia en la barra? nos la puede mandar por inbox José Maldonado véngase para acá también aparece el número para que usted se pueda poner en contacto con nosotros a nuestro WhatsApp o directamente con un servidor José Maldonado date tu vuelta por la aplicación Lázaro Cárdenas o que nos puedas mandar en qué calle si hay un número de teléfono de contacto por favor José Eduardo John de Licer me dice les mandé inbox ahorita te lo checo y te comento qué fue lo que nos mandaste saludos a Lupita Cordero a Mercedes Cordero a Gabriel González Mauri a SS de Afla que si no me equivoco es la diputada de Carmen ¿cómo se llama? Sandra Sandra Sánchez siempre nos ve un saludo para ella y para su familia a Wilber Barbosa a Rosendo Balán mi compañero desde Calquiní al ingeniero Cerdor este hombre que mi respeto y un abrazo para mi querido ingeniero también saludos para Carlos Estrella Dinoro Urrutia saludos a don Carlos que casi me atropella por Moscobo a don Carlos yo en serio por Moscobo yo y saludos a mi candidata Farid ahí está también usted se acuerdan como no bueno pero vamos a lo que les estaba comentando al inicio del programa esto que está pasando en Belo Horizonte ahorita me voy a llamar desde el Río Blanco porque la verdad la señora Leticia González muy atinadamente me mandó un mensaje el viernes al Face donde denuncia precisamente las malas condiciones en que están las calles de Belo Horizonte ahí están las fotos que nos hizo llegar al Face y precisamente el día de hoy nuestros reporteros fueron para ahí y se encontraron con estas imágenes que la verdad eso es lo que ya no queremos ver en nuestro estado en nuestro municipio en las calles de la ciudad no es posible que padres de familia tengan que cargar a sus hijos caminar entre lodo para tratar obviamente de que no lleguen manchados de agua de lodo de agua negra a su escuela a su jardín de niños en este caso el jardín de niños que está ubicado en el circuito Niza del Fraccionamiento Belo Horizonte se llama Mi Pequeño Mundo este jardín de niños y bueno esto fue lo que dijeron los padres de familia después de cargar a sus niños para que no se mancharan ya ven que van de blanquito así como angelitos van a su homenaje todas las mañanas los lunes los tienen que cargar porque si no usted esta porquería que tienen ahí las autoridades y no hacen nada a pesar de que lo han denunciado los padres de familia y los maestros esto dijeron esto dijeron los padres de familia es una bronca de verdad yo no sé la dejaron muy bien hace cuatro años allá se hace un carquerío ahí de la patada que me vayan a echar con mamá un poquito de lo que sea pero que dejen de un parado estos encharcamientos que perjudican acá lo que van a la escuela y lo que pasa es que mucha gente viene de ahí es que viene esa parte donde viene el señor el camión también esa parte ahí se añega mucho aquí el otro día se cayó se cayeron dos señores ahí está un berrín que le sale y pum se resbaló son cosas y ahora grandes que pasa tiene que que ver a la señora su hijo para que no 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 y huele feo ya este el otro día se cayó una señora del kinder por planta agua que ya tiene menos que está así y nadie hace nada pues que vengan a ver cómo está para que pongan eso porque ya tiene meses es un foco de infección para los niños que están en el terreno la cría de mortis pero son muchas enfermedades para ellos sí está bien horrible no se puede pasar los niños se ensucian bastante es un peligro es un peligro sí podemos resbalar todos que lo vengan a ver y que lo reparen hagan algo porque aquí no podemos resbalar para todos para los niños y para las mamás todo ¿su diputada la conoce? no la conozco está re mal porque uno no puede pasar con los niños así vienen de blanco y mira vienen todos llenos de lodo luego por eso uno viene buscando dónde pasar con ellos la verdad esto dicen que ya tiene tiempo que está así pero dicen que nadie lo vienen a componer pero ahora queremos que se componga por los niños principalmente por ellos ¿su diputada la conoce? pues yo la verdad no la conozco no la conozco nunca se da a conocer ni sé cómo se llama y por lo tanto yo no puedo decir que es el que el otro en cuanto a las calles pues miren nomás todas las criaturas entran todos batidos por el lodo y esto es de todos los días pues que se den una vuelta para aquí para que lo vean y que es una escuela pública que es una escuela pública donde pues es necesario y aparte pues que son niños muy pequeños son de kinder entonces es necesario que pues que haya limpieza aquí donde donde está pues ahí lo tiene usted el llamado urgente de los padres de familia para que las autoridades municipales del gobierno del estado alguien haga algo a la brevedad esos que quieren ser regidores diputados o que ya son señores tóquense el corazón dense la vuelta por allá atiendan esto no es una cuestión menor ustedes podrían decir no es un capricho es algo muy necesario no es justo que estos niños vayan a la escuela en estas condiciones estén rodeados de aguas negras de baches de lodo y que así así los traiga la autoridad por más de un año y que nadie haga nada farise así es y bueno también precisamente en este mismo jardín de niños mi pequeño mundo que como ya les comentamos está ubicado en la en el circuito Niza del fraccionamiento Bellhorizonte pues bueno los padres de familia también se quejaron de qué cree usted pues de que no dejan darles alimento a sus niños que porque según es una escuela sana pero lo peor es que traen a los niños encerrados ahí tenemos una entrevista con el señor Gerardo García padre de familia escuche usted personas no les dan no les dejan meter a los niños nada o sea quieren aguas frutas y todo eso a veces hay personas que no pueden no pueden por su economía darles ahí que sí pero ahí que no lo que pasa es que tal vez en la forma en que como lo dicen es lo que está mal porque pues el alimento si hay que tener cuidado son niños pequeños y hay que hay que enseñarlos desde pequeños a alimentarse sanamente pero yo creo que la forma en que como lo hacen es la inconformidad de los padres de familia no les dejan entrar cualquier comida por ejemplo este es un jugo que supuestamente tiene y si tiene este saborizantes entonces por eso no los dejan pasar por eso no los dejan pasar y que es lo que si les permite aguas aguas naturales por ejemplo o frutas plátano manzana pero ahorita como decían ahorita varios y que van a desayunar por ejemplo la manzana dice está carísima para comprar así que lo que les traeremos sería plátano o mango que es ahorita lo más económico las frutas de la región y si no les dan que opciones les dan ahí adentro para que desayune nada ya por ejemplo mi niña se va a quedar ahí sin comer nada hasta que yo la venga a buscar hasta las 12 del día ya no hay más es la única opción o le traes cuando entra o ya se tuvo así que algunos se quedarán sin desayunar porque pues yo estoy seguro que muchos desayunan pero muchos no desayunan y bueno es que los padres de familia ni siquiera saben si venden como dice que no les dejan pasar nada porque la escuela es muy sana y a los muchos ustedes no saben si venden en realidad cosas saludables y si no los niños se quedan sin desayunar es que sabes que pasa que según lo que tengo entendido los niños que acuden a este tipo de jardines de niño desde que llegan deben de ir a desayunados no les permiten a los padres que le pongan lunch vaya ni refresco tratan si está muy bien la estrategia de que consuman puras cosas sanas de que puedan llevar al sano pero hasta eso en algunos colegios no les dejan pasar nada nada absolutamente nada entonces tú puedes decir pues de 9 a 12 del día pues son 3 horas pero para un niño un niño necesita hacer una colación igual que cualquier adulto que cuida su alimentación haces tu desayuno frutas huevos como tú lo quieras ver y cuando digan por decir 8 9 10 11 12 pues ya te da hambre tetita te da un poco de hambre tienes que comer algo si te cuidas tienes que comer algo para esperar a que llegue la hora del almuerzo y comer bien entonces en algunos jardines del niño me han pasado la que deja de que no dejan pasar nada entonces yo creo que en este sentido también las autoridades tienen que ser flexibles si bien es cierto que hay que cuidar y hay que empezar a inducir a nuestros hijos a que tengan el hábito de una alimentación sana también hay que ver las condiciones de las familias porque no todos tienen para ir al súper y comprar la fruta que a veces está carísima o no te alcanza nada más que para darles de comer a los chamacos y que ahorita con la entrada de clases para comprar los útiles los uniformes las maletas de todo eso que se vuelve una gastadera impresionante que si es responsabilidad de los papás pero yo creo que también tienen que ser un poco flexibles en ese sentido si es muy importante el que vayan adoptando hábitos buenos niños de alimentación pero también hay que tomar en consideración la situación de las familias y el hecho le digo de que de nueve a doce no dejen que los chamacos coman nada a mí me parece un exceso sobre todo que es jardín de niños son niños de entre tres a cinco años que todos algunos están saliendo de lo que son las guarderías están acostumbrados a tener desayuno colación y almuerzo entonces ese es el punto no puedes hacer eso pero bueno ahí precisamente acudimos a entrevistar a la directora de este jardín de niños Tania Eugenia Arceo Quimé pues precisamente para saber qué era lo que estaba sucediendo escuche usted nosotros tenemos una planeación que en este caso estamos tratando de hacer el plato del buen comer no incluye cosas enlatadas o congaciosas o algo que se siente elevado el azúcar que es lo que sucede acá en esta escuela lamentablemente no tenemos un apoyo del día en desayunos escolares entonces lo que se trata de hacer de que junto con la planeación lo que hemos hecho es que los niños se les permita traer una colación o algo que sea nutritivo para ellos para que puedan aguantar la jornada escolar ¿qué es lo que se permite? lo que se permite son aguas naturales hechas por las mamás o se les permite leche hay algunos niños que toman leche descremada leche deslatozada o leche entera pero sin sabor porque resulta que ahorita las empresas pues sacan con sabor a chocolate sabor a vainilla sabor a diversas cosas ¿no? pero eso tiene una gran cantidad de azúcar al igual que los yogurts 20 minutos de recreo tomen ese ¿cuánto azúcar le genera y entonces cuando entran al salón están ya alterados las maestras están tratando de recuperar su atención ¿qué pasa? que los niños están dispersados completamente ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? cambiar ese hábito alimenticio los niños deben de venir desayunados a la escuela aquí en la escuela nada más atención el agua en las ciudades que ellos quieran bueno en cierta manera tiene razón la directora pero entonces ahí tendría que las autoridades correspondientes ver que van a implementar efectivamente ahorita desde los 40 días de nacidos que los bebés ingresan a una guardería particular conforme a los meses que van teniendo y van cambiando de salas maternales pues bueno la alimentación ha sido bastante estricta ¿por qué? porque México ocupa el primer lugar en obesidad infantil también ¿qué es lo que se está tratando de hacer con esto? lo que se está tratando es de pesar de hacer ese daño ¿por qué? porque nuestras futuras generaciones son los que van a empezar si no se les cuida y si no se hace esto empezar a padecer todas las enfermedades que han sido las primeras en mortandad en México diabetes enfermedades cardiovasculares entre otras y está bien pero entonces ¿qué es lo que va a pasar acá? que pongan un letrero en la puerta por ejemplo de manera mediática dejar de ir de niños y se permite que les traigan agua frutas verduras no lo sé y ya para que los padres también sepan qué es lo que le pueden dar a sus hijos o bien entonces que la autoridad se deje de hacer tonta y con tanto dinero que se derrochen otras cosas pues entonces que también pongan los comedores claro los desayunos escolares los desayunos escolares que obviamente esto también va a beneficiar sobre todo el bolsillo de los de los de los padres de familia y también va a beneficiar a nuestra sociedad en evitar precisamente más obesidad infantil así es pero bueno es el problema y vamos a ver de qué manera las autoridades también atienden esta situación no solamente se presenta en este kinder le digo en la mayoría así que bueno ahí está la problemática con esto ya sabe usted de la reforma educativa y todo lo que nos han dicho de sus beneficios y grandezas la verdad es que se han quedado demasiado cortos bueno esto en Bellahorizonte también al Face nos mandaron las denuncias de vecinos de mártires de Río Blanco ¿por qué? porque también ese fraccionamiento está en el completo abandono y ustedes escucharon a la señora Mercedes del Carmen Cordero Pérez y pues bueno ella acompañada de Carmen Uc Manuela Zuluaga Victoria Vivas María Pacheco dijeron esto a la barra y a las autoridades tenemos varios tipos de problemas la verdad no hemos estado quejando desde que empezó su campaña el que es presidente municipal ahorita nosotros le pedimos el favor que nos tomen en cuenta en nuestras calles porque a nosotros no nos hacen caso realmente tienen muchísimos años que a nosotros no nos hacen caso vean cómo están nuestras calles alumbrado público tampoco tenemos vigilancia policíaca tampoco hay muchos robos acá y aquí está qué bueno que llegó la persona una de las personas que la han robado varias veces aquí en esta comunidad y precisamente hoy en la madrugada allá en casa de la licenciada que está enfrente de los bomberos allá fue el robo a las once y media la muchacha así la muchacha empezó a gritar y salieron todos once y media de la noche a plena luz de a plena once y media de la noche y qué hacen los bomberos allá ni modo que no oigan es una licenciada que es viuda está más que una hija y yo con mis hijas ella tres veces le han robado entonces pedimos que nos pidan vigilancia nada los policías les hemos dicho por favor miren que acá dicen que sí pero no entran no entran ahí está la otra cuadra puede ir a intervenir con los vecinos porque ya dijeron si la verdad nosotros ya queremos agarrar con nuestras manos en la justicia porque no hay justicia verdaderamente aquí en el sitio de taxi lampra que ponen lampra que rompen los borrachos vea cómo está un asco una puerquesa te faltan el respeto a los borrachos ya nuestros hijos de los niños no pueden ni ir a comprar ni nada están orimando igual en ese parque a orinar allá siempre están allí a ellos les vale no les interesa que uno lo vea entonces queremos de verdad que nos apoyen mayormente también por las calles vean nuestras calles cómo están una bill puerquesa toda nuestra calle esa que tiene piedras y todo así que sale porque nosotros mismos los hemos tapado porque están realmente un asco todo ese hueco como que te llega aquí en la primera segunda privada de aquí de Marte de Río Blanco están terribles vea esa el único paso para los niños del kinder que tienen puestos esos dos puestos cosas que están allá eso hay que sumar la basura porque no ni pertenecen por acá ni nada tienen abandonados esos puestos se los venden en fin de semana aquí en el parque ellos pero este y perjudica perjudica porque pueden meter alguien allá para que nos salten es el paso de los niños y la verdad vean nada más cómo está la hierba altísima me gustaría que vean el sitio de taxis cómo está una bill puerquesa toda esta parte de aquí y de aquí el parque de la cancha no hay luz bueno todos nos tienen abandonados realmente y no nos hacen caso yo acabo de meterte un escrito al presidente municipal para ver si por favor le pusimos los puntos de cual queremos desde hace un año no nos hacen los papeles según iban a componer acá y no se compuso acá debe haber una caseta de policía a poner poco de eso y limpiaron nada eso de la limpieza nosotros vemos lo hacemos a veces nos ponemos una caseta de policía a mí también me han robado también este pasillo de acá de peligro igual me han desagatado sus ovillas entonces por eso le pedimos por favor al presidente municipal a nuestro diputado de este distrito dicen que vino la semana pasada pero viene del otro lado mas nunca llega por acá quien es su diputado Ramón Méndez entonces le pedimos a él que por favor nos apoye de este lado dicen que ahorita ya puse el iluminado y todo ya si es cierto si está trabajando pues que venga de este lado con nosotros y que nos apoye le hemos metido escritos igual para que nos haga el favor de apoyarnos pero nadie viene nada más viene cuando necesitan el voto entonces sí y este el presidente municipal si esa esquina hablara y los dijera que él nos prometió que si ganaba nos iba a apoyar lo hemos ido a ver pedimos audiencia y nunca llegó que me iban a hablar por teléfono pedí audiencia y jamás me dieron la audiencia pero he metido después del año pasado metí y ahorita no porque no busqué lo estaba buscando desde el año pasado y este es el de ahorita que ya metí que por favor nos haga caso que nos compongan nuestras calles que nos vengan a ver el alumbrado público y todo eso que queremos por favor y vigilancia porque la verdad hay mucho robo ella de verdad tres veces ya le robaron en su casa ella vive en la parte de aquí atrás la policía viene se nos agarra se ve al lado de mi casa un aparato de jardín en frente de la maestra todo ese barrio todo ya nos robaron nos han robado ha habido mucho robo ahorita por acá entonces le pedimos que por favor vigilancia policiaca aluminario que nos vengan a ver lo de la limpieza de las calles que nos tomen en cuenta nosotros porque de verdad no nos tienen en cuenta nosotros nada más cuando hay campañas y eso que llegan porque lo necesitan pero mientras así es la verdad porque ya estamos así nos hemos estado planeando hay más nosotros también estamos planeando ahorita con nuestra propia mano ahorita que estamos haciendo esta entrevista lo estamos pidiendo buenamente que nos hagan caso principalmente lo necesito de taxi si no nos hacen caso lo vamos a ir a botar con nuestras propias manos ¿por qué? porque realmente allá es el cuchichero de los ladrones rompen las lampas que está oscuro allá se esconden allá han buscado robos porque hasta la misma policía han buscado robos han buscado teléfonos han buscado cosas guardadas allá entonces queremos pedirle que por favor nos tomen en cuenta si no con nuestra propia mano lo vamos a hacer lo mismo decimos con la calle no nos dejan hacerlo nosotros como vecinos de componerlas y todo porque vienen y te multan entonces ¿qué quieren que hagamos nosotros? o nos van a hacer caso o lo hacemos con nuestra propia análisis bueno pues ahí está lo que está pasando en Mártires de Río Blanco la semana pasada mi compañera Faride Lara hizo un recorrido por todo lo que es la calle 4 que da acceso a varias colonias a fraccionamientos esto lo que es por ejemplo la ampliación Bellavista Bellavista Morelos Granjas Planchac inclusive esta calle que sube de la estación antigua a Bellavista que es la calle 4 pues ya sabe usted estaba en unas condiciones de abandono total unos baches impresionantes ya no se podía transitar ahí el jueves hizo esta nota mi compañera Faride y quiero decirle que el sábado el sábado las autoridades municipales acudieron a reparar esto que ya estaba intransitable tengo en la línea telefónica mi compañero Ángel López que se fue hasta ahí para checar esto que está viendo usted donde el ayuntamiento pues ya tapó los baches Ángel buena tarde buenas tardes Carlos buenas tardes doctor de la barra pues nos encontramos aquí desde la calle 14 de la avenida Álvaro Obregón que colinda con la ría esta calle pues ante las denuncias que habían hecho los ciudadanos el fin de semana en nuestra página de redes pues el ayuntamiento ya tomó cortas cartas en el asunto ya fue vaciado ya fue reparado pero ante las constantes tiraderos de agua que todavía ocasiona a los ciudadanos inconscientemente pues esto estas reparaciones no duran mucho tiempo así que pues ya se empezó otra vez a deslavar otra vez todo esto en la reparación que ha hecho el ayuntamiento si el detalle de esta calle 14 ángel hay que mencionarlo las rejillas del drenaje de lo que es la avenida Álvaro Obregón se habían levantado por el paso de los vehículos lo reparó ayuntamiento esta que estaba viendo usted en sus imágenes ya la cambiaron y el detalle de esta calle 14 es que es el paso obligado del agua que baja de la colonia Bellavista de los cerros de Bellavista de Santa Lucía de San Joaquín y obviamente con el paso de la corriente de agua esto que hicieron pues va a tardar muy poco sin embargo ya el ayuntamiento lo atendió y esperemos que estén pendientes de esta calle que también es paso obligado de muchos vehículos ¿no Ángel? Así es Carlos como mencionas es un paso muy obligado así que hay que tener las mejores condiciones para que no se puedan ya estar reparando por mucho tiempo muy bien también fuiste la calle 4 de Bellavista que es la que colinda o es el territorio con la bajada de la ermita esta calle ya fue reparada ya estaba llena de baches ya que ya ves que esto es un peligro para los vehículos porque ya estuve y bajada ya era muy imposible transitar pues ya fue atendida esta petición que hicieron los ciudadanos ya se fue de transitar de manera normal pero obviamente con la debida precaución que causa este cerro pero lo que les hizo falta bachear es la calle 10D que es la que la de la parte de abajo la que ya es parte de la ermita porque se nota que usaron o nada más la rellenaron con agua y pues por todo el tierra de rodabos que se da por la ciudad de la parte de arriba pues ya se volvió a lavar ya volvió a quedar un desastre ya se volvieron a abrir los huecos y pues está siendo imposible transitar para los ciudadanos muy bien ahí tienen las imágenes que acaban ustedes de grabar precisamente desde esta calle 10 de ahí de la ermita y hay que circular con mucha precaución afortunadamente pues el cerro si lo bachearon vamos a ver igual cuánto aguanta porque también pues por ahí baja mucha agua ¿no Ángel? cuando llueve y también como bien comentabas tú algunos ciudadanos inconscientes siguen tirando su agua de FAP a la calle y esto sigue generando muchos problemas así es Carlos y pues le hacemos un llamado a la ciudadanía ¿no? para que tome conciencia de esos tiraderos que ocasionan pues ese deterioro en el pavimento y pues ya que así como ellos exigen que se les ascienda ellos también pongan sus partes para que pues los trabajos de reparación que se hacen puedan durar por mucho tiempo muy bien Ángel ¿algo más? esto por el momento seguiremos atendiendo las denuncias que nos mandan los ciudadanos pues esperemos que nunca de todo pues muchas gracias Ángel López que ya anda por allá por Bellavista en este momento checando esto que acaba de ver usted donde el ayuntamiento ya reparó precisamente esto que ya estaba imposible pasar por allá unos baches que estaban muy profundos para que un vehículo subiera ahí por la calle cuatro el que venía bajando se tenía que parar y en muchas ocasiones cuando estaba lloviendo pues los vehículos derrapan por la humedad y esto generó varios accidentes se reparó muy bien falta lo que ya escuchó usted la calle 10B la que es paralela a las vías del tren si nada más le echaron este escombro gravilla faride porque el agua está encharcada ahí es paso ligado de agua y también lo que comentaba Ángel con mucho atino el que mucha gente pues sigue ahí tirando aguas jabón el problema va a ser que el hecho de no haber reparado lo que es esta la calle 10 vamos a seguir teniendo problemas con el tráfico que obviamente se hace en esta calle ¿por qué? porque al bajar del cerro esta es una calle muy muy angosa ¿qué es lo que pasa? que está pegada a las vías del tren tenemos el campo entonces lo que tiene que hacer la autoridad son dos cosas o hace que la calle baje cruzando lo que son las vías del tren para salir ya directo a lo que es la SCT después de las vías o bien reparar esto y ver qué van a hacer ¿por qué? porque eso es una calle bastante complicada complicadísima el problema ¿cuál es? llueve estamos el cerro está completamente parado si algún vehículo se queda sin frenos y de pequeños no lo quiera y de hecho ya ha pasado si algún vehículo se queda sin frenos o derrapa alguna llanta eso es como una patineta sí, claro ahí se va el problema es que esta calle está angosta claro y el hecho de que no se haya reparado la calle 10 pues hace nada el que se haya reparado la calle 4 sigue complicando ahí no sé por qué no la repararon también claro pero bueno pues ahí está cuando me hicieron algo pero sigue esto pendiente vamos a ver qué hace la autoridad tienen que hacer algo a la brevedad ahí cerquita de esta calle 4 también en la colonia Bellavista denunciaron los vecinos baches en la calle Constitución desde la 108 hasta Circuito Colonias vea usted cómo está este paso también obligado de muchos vehículos donde el ayuntamiento pues no ha llegado no han llegado las brigadas de bacheo mucho menos gobierno del estado entonces están pidiendo a los vecinos que por favor lo atiendan a la brevedad de ahí me voy la calle 110 por 105 también del barrio de Santa Lucía muy cerca de Bellavista completamente dañada por estos baches urge que lo atiendan ahí tiene usted también los aspectos del recorrido que hizo nuestro reportero José Agil por la calle 105 vea usted en qué condiciones está esto desde la avenida Cuauhtémoc hasta la calle 112 antes de llegar a la avenida Gobernadores también del barrio de Santa Lucía vea usted en algunos casos los ciudadanos son también los que contribuyen a que las condiciones de nuestras calles cada día estén peor porque sigue tirando aguas negras lavan su carro en la calle en la vía pública luego nos estamos quejando otras más porque también es el paso obligado de la corriente de agua y ahí se encharca donde hay unos baches que cada vez están más profundos que son verdaderas trampas para los vehículos ni qué decir para la gente de a pie bueno me voy a ir al corte comercial no se vaya porque precisamente también en las comunidades rurales ya se lo he comentado hay muchos problemas por la falta de servicios públicos hoy llegaron habitantes de Chemblás a exigirle al alcalde que atendiera sus demandas no estaba el alcalde para variarlos tuvo que atender el secretario de la comuna Jesús Quiñones Loesa ahorita le presento lo que pasó ahí en el ayuntamiento de Campeche Jim Baitai observar juntos acelera y sonreír juntos auto y conductor en perfecta armonía Jim Baitai Mazda CX-3 drive together Xtreme Jumping porque la diversión no tiene edad y sonreír al alcalde y sonreír al alcalde y sonreír al alcalde La esquina del Buen Sabor Cocina Económica y antojitos les ofrece filete de pollo o cerdo a la plancha o empanizado popchuk chuletas hamburguesas contamos con un menú diferente cada día de la semana nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta Cocina Económica y antojitos la esquina del Buen Sabor Centro Refaccionario de Campeche les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices kit de clutch suspensiones kit de afinación autopartes y mofles Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376 entre calle Uruguay y Venezuela Colonia Santana contamos con estacionamiento Centro Refaccionario de Campeche La Torreta Pizzería y Trattoria les esperamos todos los días en nuestro nuevo local Avenida Miguel Alemán esquina con Rosales Barrio de San Francisco promociones de domingo a jueves sabor y tradición desde 1994 La Torreta Pizzería y Trattoria Pizzería y Trattoria Pizzería y Trattoria Pizzería y Trattoria La Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar Módulos El Chacán tiene un lugar para ti con más de 16 años de experiencia y trayectoria que nos respaldan nuestro modelo de estudio te prepara para enfrentar los retos que la educación en México presenta preparamos a nuestros regresados para posicionarse entre los mejores promedios a nivel estatal y te ofrecemos capacitación constante con viajes de intercambio y acceso a becas económicas estamos en la calle 20 Barrio de la Conquista en las instalaciones de la escuela secundaria Balán Macari prepárate para el progreso Agencia de Viajes Aventurismo Tours Transportación Terrestre y Aérea Paquetes Nacionales e Internacionales Ven y conoce nuestras promociones a los mejores destinos Integridad y Calidad Integridad y Calidad Solo aquí la encontrarás Agencia de Viajes Aventurismo 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 Mazda Mazda Muy bien, ya regresamos a la barra Me dice golpesan.com ¿Saben qué? Mejor solicítenle a Pablo ¿Pablo qué? González Lázaros Él llevaría, Gutiérrez Lázaros Él llevaría a todo el ayuntamiento de Carmen A hacer labor social para pavimentarles Ahí en San Francisco, me caes buen Edil Como el inútil de Edgar Hernández Atentamente Samuel Carvalles ¿Cómo ves? Tampoco es para tanto Así como que digas que cómo ha trabajado Pablo Lázaros La verdad, no Guadalupe Hernández, me fascina verles Aquí me entero de mi campechito Gracias por estar en todas estas notas Bendiciones licenciado, gracias Guadalupe Emanuel de los Santos, ¿Qué colonia Fraccionamiento no está del carajo? Respuesta, solo Lomas del Pedregal Del Pedregal, dice él Yo, Carlaineta Dios, ¿Qué pasa con nuestro gobierno y autoridades? Jimmy Mendoza ¿De qué se quejan? Sigan votando por el PRI, nos dice Isabel Maldonado Maldonado, sigan votando por el PRI Martín León, saludos lic Saludos Martín, un abrazo Mercedes Cordero Gracias Carlitos Espero que no hagan caso Que nos hagan caso Dios les bendiga a todos los de la barra Y a ustedes también Por estar pendientes de lo que pasa allá en su colonia Y no nada más estar viendo por lo que ustedes necesitan En lo personal como familia Sino ver por todos Que eso es lo que deberían de hacer nuestras autoridades también Saludos a Emanuel de los Santos Aún así tiren agua Y si llueve se deslava por el material que ponen O rellenan los baches Si pavimentaran bien con asfalto Y no con sascap o frijoles No se deslavaría También tiene mucha razón Tony Baeza En la Ramón Espino La Blanco En la calle 2 Un asco Me dice Saludos a Antrex Montero A Gabriel González Mauri Y a todos los que nos están viendo Hay más información Vamos a ver lo que pasó con los habitantes de Chemblás Que el día de hoy llegaron hasta Palacio Municipal Buscando al alcalde precisamente Y no lo encontraron Tuvo que salir al quite El secretario de la comuna Jesús Quiñones Loesa Y bueno Esto fue lo que dijo El señor Rigoberto Calán Que se queja del problema De los horarios del transporte Esto fue lo que dijo Oriundo de ahí de Chemblás En la comunidad de Chemblás No hay ahí Lo que es el transporte público No está a la hora Cada 40 minutos debe haber camión Y hasta que le dé la hora Le desplazca a los choferes Ya salen a ver Ahí en las noches Debe llegar así 8 8.20 el camión allá Llega a veces a las 9 de la noche Y el último viaje llega Hasta las 11 11.30 El camión Estaba bien Estaban a la hora Pero ahorita que cambiaron todo Ya No hay Ahí los camiones Ahorita están ahí Son los del Los camiones chicos Son Son pequeños Son pequeños Son de los discapacitados Mucha gente va ahí parada Y según en el letrero que tiene el camión Dicen que no debe de ir gente parada Pero más Y ahorita están cobrando también a los Son 10 pesos de pasaje allá Y a los niños A los estudiantes Bueno y también el señor Rigoberto Calan Dijo que Ya sabe usted Lo que pasa en todas las colonias La comunidad El pésimo estado De las carreteras federales Y también de las calles del pueblo Están todas Están todas Todas echadas a perder No tienen Ni empanimento tienen Ya Como dicen A veces muchos allá Nos dicen que ya Ya tenemos para que Hagamos Los pibipollos Ya para los El alumbrado público También Tienen problemas también Sí A veces no hay Alumbrado público Allá Visité al presidente municipal Entregar unas herramientas De trabajo Hasta ahorita no ha ido nadie Otra vez Están todos También ahí entre el grupo De habitantes De Chemblás Estaba la señora María Vázquez Chap Que dice que hay problemas Con el servicio Del agua entubada El comisario Evalucia que les va a cobrar El agua Y que como no quieren pagar Les va a cortar a ellos Este La toma de agua Por ejemplo Mi cuñada y mis primas Viven más retirados Pero no les llega nada de agua Dice que a veces Cuando es tiempo de secas No les llega absolutamente nada Y nada más Me ponen como una hora O menos Son quince pesos al mes Pero Quince pesos al mes Ajá Y se queda todavía La gente No quiere pagar también Bueno Y el que tuvo que salir Al quinte Fue el secretario De la comuna Pero como estos temas Tienen que ver precisamente Con el servicio Que brinda La dirección Del transporte urbano Municipal Tengo en la línea telefónica Al director De este organismo Bismarck Rishow Coral Muy buenas tardes Bismarck Hola ¿Qué tal Carlos? Buenas tardes Buenas tardes a ti Y a todo tu auditorio Muchas gracias por aceptar la llamada Bismarck ¿Qué se hizo con estos planteamientos Que hicieron los habitantes de Chemblás? Cuéntame Bueno pues Hoy por la mañana Tuvimos una reunión Con los pobladores De Chemblás Y con el cabezado Por el Que se fue en el ayuntamiento El señor Jesús Quiñones Y pues bueno Ahí había algunos planteamientos En relación Al transporte urbano Municipal Donde está Nos está pasando Por unas calles Que no es la ruta Original Esto debido a Algunas condiciones De las calles Sin embargo Estuvimos acompañados Por personal De la dirección De obras públicas Y por la dirección De desarrollo social Y donde ya se llegó Al acuerdo De cuál será la ruta Durante estos Cinco o seis días Mientras ya Ya se le va a dar atención A este tema De las calles Para que Ya podamos continuar Con la ruta Como originalmente es Muy bien ¿Quedaron de acuerdo Ellos quedaron contentos Con lo que ustedes Les pudieron ofrecer? Sí Estuvo La gente de Chemblás El comisario Y todas las comitivas Y así de cuentas Pues Como señalaba El secretario del ayuntamiento Pues Hablando Nos entendemos Y pues Quedaron contentos Se les atendió Se les recibió La verdad que fue Una muy buena Reunión de trabajo Con Con la gente De Chemblás Y también Comentarte Que Esta reunión También La hemos tenido Con la gente De Japón Y de Tania Por los mismos temas Para ir allá Agregando puntos En relación Al transporte Para cumplir con los horarios Que es lo que nos demanda La ciudadanía También hay algunas peticiones Que por parte De nosotros Como dirección Les hacemos Y hemos llegado A muy buenos términos Y a muy buenos acuerdos Para beneficio Obviamente De la ciudadanía Y de los pobladores De Chemblás Betán Y Japón Oye Bismarck Tengo entendido Que una de las peticiones Que también fue recurrente Fue el que ellos Consideran que las tarifas Son un poco caras ¿Qué hay de esto? ¿Qué plantearon? ¿Se dio algún acuerdo? ¿De qué manera Se puede apoyar A esa gente? Pues aquí realmente Nosotros lo regulamos A través del Centro Estatal De Transporte Ellos son los que fijan Las tarifas De hecho A veces Estamos Se tiene la confusión De que El pasaje De estudiante Y de niño Se cobra la mitad Y no es así Se cobra Son seis pesos De la comunidad De De cualquiera De estas tres comunidades Al mercado Al centro Y diez pesos Los abortos Entonces lo único Que nosotros Les pedíamos ahí Es Bueno Las credenciales Que estén vigentes Para que nosotros Podamos apoyar Y este A los alumnos A los niños Y todos Que nos ayudaran Con este Con este proceso Y pues las tarifas Te repito Carlos Es una Reglamentación Es una normatividad Que marque diez Y así es como Está tasado Este El pasaje Para estas comunidades Oye pues importante Lo que han hecho allá En la dirección Del transporte urbano Por mucho tiempo Por muchas administraciones Ese servicio Fue de los peores Las unidades Ya estaban En muy mal estado Y veo que ustedes Que en esta administración Por lo menos Hay que reconocerlo Transformaron Todo este servicio ¿No? Pues bueno Ha sido A través de muchos esfuerzos A través de Desde que inició La administración Con la educación De ingeniería De obra de Holanda Pues rehabilitamos Ya hoy en día Catorce unidades Que están A su servicio Es importante Mencionar que Durante toda Esta administración No hemos fallado Un solo día En dar el servicio A las comunidades rurales Sí Hemos cambiado Camiones Por mantenimiento Por cosas de este tipo Pero a final de cuentas No hemos fallado Un solo día En dar el servicio Hoy en día Estamos haciendo Una prueba De una solicitud Que nos hizo La gente De Jampoló Y de Betania De un horario Más amplio Estamos haciendo La prueba Conjunto con ellos Para ver si También es Redentable Para 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 el transporte Porque bueno Este A final de cuentas Pues hoy en día Se nos da una unidad Autosustentable Y que busca Que Que siga siendo Autosustentable Y bueno A través de este nuevo horario Pues estamos La gente No quiere decir Que se vaya a quedar Estamos haciendo La prueba Para que Para ver si es Redentable Y la gente También Este Goce de este servicio Y bueno Pues hemos Hemos estado Trabajando ahí De la mano Con el presidente Con el secretario Del ayuntamiento Este Para Para sacar adelante El transporte Bueno municipal Y que pues Si bien es cierto Que andaba ahí Un poco complicado Hoy en día Pues es una unidad Autosustentable Y con un ambiente Laboral Muy 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 idóneo Y pues cumpliéndole A la gente Todos los días ¿No? Muy bien ¿Cuántos camiones Nada más para terminar ¿Cuántos camiones Encontraste cuando llegaste ahí A la dirección De transporte urbano? Cuando llegamos Habían dos Uno que estaba en reparación En realidad teníamos tres Que son los que daban En servicio A la A la comunidad rural Y este Y hoy en día Tenemos catorce camiones Cinco rotas Y este Y bueno No tenemos Hoy en día Algún plan De extendernos Porque las rutas Es lo que piden No necesitamos más camiones Para ellas Pero pues si estamos Trabajando En el mejor servicio Con el parte también Que hoy nuestros Nuestros Veintiséis operadores Están completamente Certificados En el Instituto Hospital de Transporte Nuestros Catorce camiones Están verificados Y este Y estamos trabajando Para dejar en orden Y que sigan Trabajando bien El TUM Pues muchas gracias Por la información Bismarck Estaremos en contacto Contigo Por cualquier situación Que surja por allá Por todas las quejas Que a veces nos hacen Llegar también Los ciudadanos Muchas gracias Adelante Carlos Te agradecemos Gracias Buenas tardes Buenas tardes Bueno pues ahí tienen Lo que están haciendo ahí Y precisamente Esta situación Fue atendida Le digo Por el Secretario De la Comuna Jesús Quiñones Que dio a conocer Precisamente Lo que pasó En la reunión En unos minutos Tuvimos reunión Con representantes De la comunidad De Chamblas La importancia De esta reunión Fue porque Hemos estado Llevando a cabo Acciones Y levantamientos Para que las calles De esta comunidad Sean atendidas Principalmente En donde los camiones Del TUM Que hay que recalcar Toda la comunidad Tiene servicio de transporte A través De la Dirección De Transporte Urbano Municipal Y estamos trabajando De manera coordinada Para establecer Nuevas rutas Que beneficien A toda la comunidad Pero más que nada A todas las comunidades De ese sector Que atiende el TUM Que son Jampolol Chamblas Y Betania Para ser más Eficientes En cuanto al tiempo Y que además Podamos darle Y brindarle Un mejor servicio A todos y cada uno De los habitantes De esa zona Tan importante Del municipio Específicamente Lo que es La Junta Municipal De Jampolol De Jampolol Esta semana Le vamos a entrar A esa zona Del ayuntamiento Del municipio Más bien Y bueno Los mandamos a buscar Para que sepan Y para que nos vayamos Organizando No solamente La decisión De la autoridad Sino que tenemos También También el secretario De la comuna Dio a conocer Que ya ve que Hay algunas Colonias Que ya tienen Muchos años Como por ejemplo Ampliación Esperanza 20 de noviembre Donde hay gente Que ya tiene Sus viviendas Desde hace mucho Pero no tienen El título de propiedad Pues bueno A fin de año Podrían ya recibir Sus títulos A través de un esfuerzo Conjunto Del gobierno del estado El área de CODESBI Y el ayuntamiento Pues ya estamos Ahora sí Que en posibilidades De iniciar el proceso De regularización De predios Y escrituración Ya se tienen Todos los levantamientos Los censos Y bueno Como sucede En todos momentos ¿No? Hay inquietudes Por parte de los ciudadanos De esa colonia Platicamos con ellos Les comentamos Cuáles son las acciones Que ya llevamos a cabo Qué es lo que falta Y cuándo se va a llevar a cabo El inicio Ya del proceso De escrituración Ya todos los levantamientos Repito Censos Ya se tienen Entonces Fue una reunión informativa Ellos igual Aprovecharon Para hacernos De conocimiento Que hay ciertas calles Que se inundan Que tienen problemas Ahí con la CFE Estuvieron representantes De la CFE Que tienen problemas Con el agua Fue precisamente La reunión En las oficinas Del agua potable Para que nosotros Pudiéramos Tomar nota Y más que nada Actuar en consecuencia Más que habitantes Quiero decir Ahí hay más de 2.500 predios Que se tienen Que regularizar Esos 2.500 predios Se va a hacer Por etapas Porque una parte De esos predios Están dentro De la propiedad De Codesby Otros dentro De la propiedad De Iztecam Otros dentro De una propiedad Particular Y una de estas circunstancias Pues tiene que abordarse De diferente manera Yo creo que A fin de año O inicios Del año que viene Ya podemos estar Entregando las primeras El comisario de Chemblás También habló Jorge Alberto Cahuichpat Dio a conocer A qué acuerdos llegaron Estábamos pidiendo En la repavimentación De las calles Y de los grado público Ya quedamos En que el pueblo Y el viernes Van a estar Los grado público Pues ya nos están atendiendo Y hubo una respuesta Por el secretario Y eso es bueno Tuvimos una plática Muy completa Y qué bueno Que nos hayan atendido Y también venimos De una forma pacífica A platicar Ordenadamente Sin hacer Ni un escándalo Por las necesidades De las comunidades Estaban muy destrozadas Y pues Estaba Perjudicando mucho También A los Horticultores Porque ellos Sacan las cajas Que transportan Al mercado Y pues esa era La inconformidad Que hay Pues se les invitó Y a pagar Bueno por otra parte El día de hoy Cerraron parte De la avenida Colosio A la altura De la avenida Ero de Nacosari Donde usted podría decir Termina o comienza Depende De hacia donde vaya Están poniendo drenaje Ahí Cerquita de lo que es La avenida Ejército Mexicano Pero no avisaron Entonces el día de hoy Ya sabe usted Con el tráfico vehicular Para llegar a la escuela Se volvió un tremendo Caos La verdad Y pues esta situación Tiene muy molestos A los ciudadanos Por otra parte El día de hoy También se presentaron Las actividades deportivas De la Feria de San Román Que la otra semana Le comentaba Que bueno Que se retomaron Una serie de actividades Que eran parte De la tradición En honor Al Cristo de San Román La carrera pedestre La carrera ciclista Una El torneo De fútbol Fútbol de salón En fin Ya esto se va a retomar Y esto fue lo que dijo El director de la Unidad Administrativa de Asuntos Indígenas Francisco Castillo Pech Y Pedro León Godínez Encargado de Deportes De la Comuna De todas las actividades Que tenemos contempladas Para la Feria Del Señor de San Román Donde la Unidad De Desarrollo Social Juega un papel importante En materia deportiva Destacamos Principalmente Tres La primera es Que estamos rescatando Actividades como El físico-constructivismo O la carrera ciclista Que se había dejado De hacer Durante Los últimos años Y que el Ayuntamiento De Campeche Está retomando Lo mejor que tiene Campeche Y tratar obviamente De retomarlo Y masificarlo En otras ediciones Habíamos tenido Participaciones regionales Incluso nacionales En estas dos disciplinas Y que ahora Los estamos retomando Y Dios mediante Le dice el profesor Pedro Y me informa Que hay muy buena respuesta A nivel regional De estas convocatorias Que estamos emitiendo Y hay un tercer evento Que queremos consolidar Ya para que se quede En la feria El señor de San Román Como es la clase De Zumba Y de Fitness Que precisamente Aquí está la maestra Reina Que nos acompaña Y que vamos a tener La participación Incluso De un instructor nacional Para que esta actividad Que practican Tantas mujeres Y tantos varones En el municipio de Campeche Pues se encuentre eco En esta feria Tan tradicionales Siguen conservando Muchas actividades Como es el tradicional Torneo de Fusal El torneo de Volleyball Que también Queremos que sea De carácter regional En próximas ediciones Y pues bueno Todas las actividades Tradicionales En veras mencionan El director físico Constructivismo Ciclismo La carrera pedestre El evento Fitness Y un evento a destacar Bueno como ya lo mencionaba El evento Fitness Que trae un instructor A nivel nacional Que es también emanado De el programa Bailando por un sueño Y que en esta edición Está invitado Para darle alce En nuestra primera actividad Que es el 2 de septiembre A partir del 2 ¿Hasta qué fecha? Hasta el día Primero de octubre Que cerramos Con el evento de ciclistas Todos los fines de semana Tenemos actividades Continuas Y entre semana El desarrollo del torneo De Volleyball Y de Fútbol Sal Pues sí Ahora sí se pusieron las pilas Hay que decirlo Ya como ustedes escucharon Va a haber una máster De clase de Zumbun El torneo de Fútbol Sal Baronil Va a haber exhibición De boxe y lucha libre La carrera pedestre El torneo de ajedrez Ciclismo de ruta Torneo de físico Constructivismo También va a haber Torneo de Volleyball Femenil La verdad que Una serie de actividades Que era más que necesaria Que se retomaran Como parte Ya saben ustedes De las festividades En honor al Cristo de San Román A la Feria de San Román Qué bueno que se está haciendo Vamos a subir toda la cartelera A nuestra fanpage La puede checar Con lujo de detalle Ya está conmigo Mi compañero José Aguil El mini reportero Buenas tardes Pepe Buenas tardes Mucha información Mucha información Desde el fin de semana La ola de robos desatados Afortunadamente Podemos decirlo Que han sido detenidos En la gran mayoría Los cacos Y esto gracias A la intervención De los mismos ciudadanos Así es Principalmente Principalmente Los ciudadanos Aunque también Se han dado casos Donde la policía Quita con tiempo Exactamente Más los ciudadanos Pepe Sobre todo En los hechos violentos Estamos hablando Sobre todo En robos a casa habitación Que son hechos violentos El fin de semana Muy sonado Lo que pasó Ahí en la colonia Colosio En lo que es La unidad habitacional Siglo veintiuno También En lo que es En Zamulá Pero también Por el viernes Los elementos estatales Dieron Obviamente Rápidamente El servicio A los ciudadanos Y también Lograba la detención De varios De varios de estos malandros Comenzamos Desde el día del viernes Por la mañana A las nueve de las nueve horas Fueron tres los detenidos Estos gracias A los vigilantes De ciudad privada Ahí del API Donde Pues bueno Sorprendieron en Francia Estos tres cacos Que estaban En el interior De la plataforma Seiscientos cincuenta y nueve Ubicado en el puerto Del API Inceiva Playa Legal de esta plataforma Quien denunció Obviamente A estos tres Ahí en la Fiscalía General Del Estado Esos tres sujetos Llegan a bordo De una lancha De una lancha Pero hay que también comentarlo Uno de ellos se dio a la fuga Es un cuarto cómplice Que los esperaba En una lancha Esto es lo que refieren Eran cuatro Eran cuatro Tres se bajan Se suben a la plataforma Se meten a robar Los sorprende el personal De la API El otro se da a la fuga En la lancha Claro, obviamente Al ver que también llegó Llegado personal De la Secretaría de Marina Ajá Y el miedo a un burro Como dicen Pues si tenemos fotos De los detenidos Sí, ahí estamos viendo Las imágenes Precisamente del momento Ahí está, vean Los tres Los tres Los tres angelitos Mira nada más Tremendas ratas De dos patas Así es Vámonos Otro más También el viernes Por la tarde Detienen a un ladrón Este de viviendas Ahí en la colonia Polvorín Los elementos estatales De la unidad Cuatrocientos treinta y uno Detienen a Edilberto MJ De veintidós Veintidós años Por ingresar a un predio Para robar Fue sorprendido Y obviamente Asegurado y llevado A la Fiscalía General Del Estado Otro más fue alrededor De treinta horas Donde también Los elementos De la policía Preventiva Aseguraron A una persona Que sustrajo En un comercio Una cámara fotográfica Una hamaca Y unas galletas Esto en la colonia Samulá Este predio Ubicado en la calle Diecinueve por diez El malano Responde al nombre De Iván de Jesús CP De treinta años De edad Fue trasladado A bordo De la patrulla Trescientos dos De la PEP La Fiscalía General Del Estado Otro más Finaliza el viernes Con otra detención Este es un menor De dieciniete años Harvey Alberto Pero ya muchos Ya no le creen Que sea menor de edad Quien también En la misma dirección En la calle Diecinueve por diez Del barrio de Samulá Ingresó a un predio Donde sustrajo un boiler Pero fue asegurado Por los elementos De la policial preventiva Obviamente Hay que volver a recalcar Gracias a la denuncia Inmediata De los ciudadanos Esto a las dieciocho Cincuenta horas Del viernes Esto el viernes El viernes El sábado Muy sonado este robo En la colonia Luis Donaldo Colosio Exactamente En la calle Diana Laura Donde tres sujetos Ingresan a un predio Para robar Lesionan con arma blanca A una persona Es el propietario Obviamente Al intentar defenderse Esto ocurrió Alrededor de las ocho De la noche Obviamente Se dan la fuga Pero los vecinos Inmediatamente Responden al llamado De auxilio De lesionado Y logran asegurar A un primer delincuente Que le apoyan la abuela Posteriormente También Intervienen Y aseguran a otro Que le dicen El snorlas Fueron entregados Por elementos De milagro Y lo digo De milagro Porque la gente Estaba enardecida Y querían lincharlos Si no es que intervienen Los elementos Estatales Si no le hubiesen Dado una buena tunda El que si no se salvó Fue el ya muy conocido Como líder De esa bandita El pulpito Este joven Que dicen Que tiene 17 años Otros afirman Que no Que ya tiene Más de 18 años Lo conocen Desde pequeño Porque ahí vive Porque ahí vive En esta colonia Sobre esta calle Y tiene Y tiene A la gente No solamente A casas Habitación No solamente Molesta A las personas De la tercera edad También a los niños A los menores Les quitan su dinero A las jovencitas Obviamente por robo Con violencia Lesiones Obviamente La persona lesionada También acudió A denunciar Los vecinos También acudieron A denunciar Ahí es el momento Que se llevan Almentado pulpito Los suben Los vecinos Le dieron Una buena moquetada Como debe ser Casi casi Se lo linchan Vean ustedes Están las imágenes Y pues bueno Los vecinos amenazaban Que si no lo meten A la cárcel Que si la autoridad No interviene Lo van a matar Lo van a matar No lo quieren En su colonia Ya están hartos De él De su familia Que lo protege Y el resto De sus pandillas De sus cómics Que le sigan Para que la ciudadanía Tome justicia Por propia mano Que no es lo que se desea Pero esa es la única Que nos están dejando Ya hartos De estos delincuentes Pues la información Que tenemos hasta el momento De los mismos vecinos Del afectado Es que este joven Salió de las instalaciones De la fiscalía Presuntamente Que porque es menor de edad Pero los vecinos Se amenazaron Que si lo ve Lo van a linchar Así que aguas con la autoridad También ya tienen Ya están advertidos Por otra parte Esto fue el sábado El domingo Otro robo con violencia Otro Otro robo más En el interior de un predio Ubicado en la calle 12A Entre las calles 7 y 9 Del barrio Zamula Fue desde la madrugada Del día de ayer domingo Este robo Alrededor de las 4 de la madrugada Donde este malandro Ingresa Acompañado de otro Ingresan a una vivienda Sustraen una motocicleta Estando ahí Los propietarios Dan aviso A las autoridades No llegaron Al auxilio Al llamado de auxilio De los vecinos De los propietarios Y hasta Por ahí de las 9 de la mañana Nos avisan Aquí a A la producción de la barra Acudimos Y pues bueno Los vecinos hicieron el trabajo De la autoridad De los elementos estatales Y de la fiscalía ¿Qué hicieron? Ubicaron al malandro Ubicaron el vehículo De la víctima Lograron recuperar La motocicleta Pero al malandro No le hicieron nada ¿Qué? Porque el señor Estaba en el interior De su domicilio Y no pueden hacer ¿Qué barbaridad? ¿Cómo lo ha beneficiado? Ahí precisamente Tenemos un audio De la afectada Y esto fue lo que dijo Escuche usted Ajá En una cuartería Que está aquí Sobre la calle 12A ¿Es 12A? ¿Para la noche Es la 12? 12A La moto tirada Subiendo Ajá Subiendo a la calle La Federal 8 Ahora este Desde las 3 Desde las 4 de la mañana Se llamó la policía No vinieron Hasta aproximadamente Como una hora Vino la fiscalía Vinieron de Igual de la Los Pepes Y Este Nos permitieron Entrar a A revisar Y Bueno La moto Allá estaba Y si Logramos encontrar Las llaves De mi vehículo Lo único Que no encontramos Es Las llaves De la casa Pero No nos permitían Revisar Este No nos permitían Revisar Deciron que ellos Iban a tener trabajo Era un conflicto Entre los mujeres Y los de La fiscalía Porque yo soy El cubo de teletrabajo No yo voy a teletrabajo Y bueno Ninguno de los dos Se hacía Yo me tuve que poner A revisar Y es que encontré Una de las llaves Se llevaron A la lista A asegurar El vehículo Y pues el muchacho Allá sigue A la mujer Del muchacho La vinieron a buscar Al muchacho Se lo cachetió Creo que la suena Se lo cachetió Porque sabe Con qué tipo de hombre Vive su hija Y se lo llevaron Y ya El muchacho Sigue acá Una caja De herramientas Las llaves De mi vehículo Las llaves De la casa No te permitían Revisar Porque los de allá Adentro Porque las personas Te viven que Están alteradas Y pues sí Están alteradas Pero también Uno está alterado Porque se metieron En tu casa Mientras estabas Durmiendo Y se metieron Y estaban mis hijos También durmiendo Y está grande Y la que se alteró Mucho De hecho Hay unas cámaras De video Que nos proporcionaron Unas imágenes Y es ese muchacho Con otro El otro No sé No sabemos Qué es Primero decían Que no Que no fueron ellos Después Que es que Unos vinieron Mal Allá adentro Hay droga Se ve que están Intoxicados O sea De todas maneras Se les nota Aunque digan Que no Hay Estos días De caguas A las 4 de la mañana Los vecinos Era que nos estaban Dictando Desde la puerta Porque las puertas De la casa estaban abiertas Con la mochila De mi esposo Allá Ni siquiera La mochila De mi esposo Se llevaba Desde las 4 de la mañana No nos movemos De aquí Nadie 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 De los vecinos Se ha movido Pues bueno Ya escuchaban A la afectada Los mismos vecinos Con la ayuda De sus vecinos Logran ubicar Su vehículo Ellos tuvieron que hacer A labor Porque ahí lo escucharon Ahí los elementos De la ministerial De la PEP Discutían Quién iba a intervenir Quién no Y pues bueno Mientras ellos Se ponían de acuerdo Ella lo que hizo Fue ir por sus cosas ¿No? Qué barba Al parecer Era el interior Una cuartería Donde estaba Este Su vehículo Ya lo escucharon Al parecer Ahí incluso También se drogan Ahí tenemos Precisamente Las imágenes Vean ustedes Que les proporcionaron Donde el momento Que le roban Su motocicleta Vean los dos Campantemente Se van Pero lo bueno Es que tienen Estas cámaras De videovigilancia Algunos vecinos Se los proporcionaron Y es que así dieron Con los responsables Otro más Otro rojo También Casa de habitación Fue el día de ayer A alrededor de las 5.30 Hora de la tarde Donde un sujeto Ingresa a este predio Ubicado en la calle Decima Primera Entre las calles Segunda y Cuarta De la Unión Habitacional Siglo XXI Exactamente Manzana 49 Lote 16 El ladrón fue detenido Por un vecino Quien observó Cuando este caco Salía del predio Con una pantalla Con un equipo de sonido Y hasta con la ropa Y algunos accesorios De los propietarios Que obviamente no se encontraban Allá en el lugar También le llegaron Los elementos De la policía Estal preventiva Pero la molestia De los ciudadanos De los propietarios Es que Ya iban a las 10 de la noche Y los que no llegaron Fueron los elementos De la fiscalía ¿En serio? ¿Cómo lo ven? Y obviamente No podían ingresar Porque el área Estaba acordonada Aún así es tu vivienda Pero pues bueno Hay indicios Ahí a las huellas Y pero pues bueno Simplemente los elementos Estales no le daban Esa opción De ingresar a su predio A esta gente Que fue afectada También por robo Que bueno Que un vecino intervino Ahí tenemos la foto Precisamente Del malandro Que fue detenido Y pues bueno Una más Ahí en siglo XXI Y hoy Otro robo más Se registra En una gasolinera La gas Ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas Entre las calles Pinch Y avenida Casa de Justicia Un robo Violento Con pistola en mano Los cacos Amagan al empleado De ahí De las oficinas De esta La gas Y pues bueno Presuntamente Se llevaron Aproximadamente 230 mil pesos En efectivo Estos Llegaron a bordo De una motocicleta Es lo que refieren Ahí Algunos Incluso empleados De la gas Llegan En una motocicleta Tipo Itálica Ahí Color rojo Con negro Amagan al empleado Con el Con el Alarma de fuego Y pues Sustraen el dinero Y se dan a la fuga A plena luz del día Entre las 9 Y 9.30 De la mañana Los robos Desatados De fin de semana Y ya escuchamos También a los vecinos De Marte y del Río Blanco Que no solamente Ayer también Una casa habitación La gran mayoría Robos en nuestros Kinder En los predios Y pues bueno De lo que dice la autoridad Que no hay robos Que no hay incrementado Por otra parte En los hechos de tránsito Otro más Desde el día Viernes por la noche Elementos de vida Retienen el vehículo Y infraccionan A la hija Del exgobernador Antonio González Curi Esto por dar vuelta En un lugar prohibido Sobre la avenida Circuito Valo Artes Cruce Con la calle Pronación de Tabasco Al dar vuelta En un lugar prohibido Obviamente fue retenido El vehículo Se llevó un corralón ¿Por qué? Porque además De su infracción La señorita Pues tenía Dicen que ahí Su licencia vencida Desde el 2010 Ok Es el infracción Que tenemos Ocho de la noche Del día viernes Y dicen que la Bueno que aquí La ley es pareja Ok Muy bueno También el sábado Una patrulla Choca por el caso Un vehículo Particular Sobre la avenida Circuito Valo Artes Cruce con calle 49C Muy cerca De la glorieta San Pedro Esto ocurrió A las 11 de la mañana Ahí la información De los agentes Es de que a esta persona Se le pidió en varias ocasiones Que detenga en marcha Su vehículo Porque circulaba Acceso de velocidad Sin embargo Este hizo caso omiso Y al llegar A la glorieta Pues bueno Frena de golpe Y le impacta A la patrulla ¿Cómo lo es? En serio Creo que hasta Eso de maldad El señor Descuidadito Andaba el muchacho Venga por las redes Y que paga Ah no Pues sí Claro Tendrá que pagar Ahí se lo van a tener Que descontar De su quincena Así es Eso fue a las 11 de la mañana Del día sábado Y el día de ayer domingo A lo largo de las 3 de la tarde En la calle 20 El Hermon motociclista Incompleto Estaba de verdad Se dormita Y se estrella Contra el panorámico De un vehículo Peyote color rojo Afortunadamente Resultó solamente Con leves lesiones Este motociclista Sin embargo Ahí llegaron los agentes De seguridad Iban a esperar el perito Porque al parecer Independientemente Que el motociclista Iba ebrio Y que se estrella Con el vehículo Bueno El automóvil Pues al parecer Invadió el carril Ahí sobre la calle 20 Y pues bueno Iban a esperar Que llegaran los peritos Para llegar a un arreglo Entre los involucrados ¿Qué más? Otro accidente de tránsito Más fue el día de hoy Un choque por Perdón por no respetar Su alto obligatorio Esto en el cruce De la calle 12 por 45 Del barrio de San Francisco Esto ocurrió exactamente A las 10 de la mañana Cuando Perdón 13 horas Perdón Cuando el conductor De esta camioneta Ford Explorer Color roja Con placas de Quintana Roo No hace su alto obligatorio Salir de la calle 45 Y choca Del costado derecho Esta camioneta Ranger Del gobierno del estado Quien circulaba Con preferencia Sobre la calle 12 Ahí los daños materiales Fueron evaluados Aproximadamente 25 mil pesos Esto generó Un caos vial Finalmente Llegaba un arreglo Entre los involucrados Y sus aseguradoras Perdón La hora del accidente Fue a las 11 30 de la mañana Y a las 13 horas Los que realizaron Estos filtros De persuasión Ya sabe Para que todos Se conduzcan Con cortesía Con educación Fueron los elementos De la precisión preventiva Quienes realizaron Además Una revisión A los motociclistas Y algunos vehículos Particulares Sobre todo Los que traen Placas foráneas Y pues bueno Esto alrededor De las 13 horas Sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines Frente al Moscovo Y donde también Ahí Nos estábamos enterando Hace un par de minutos Es que Quien realizó también Un operativo Imagínense Que ya les hacía falta Eran los agentes De Beliar La dirección de Beliar Es un operativo En la avenida Prognación Benito Juárez A la altura de Mi 1 Me pregunto yo ¿Y qué están haciendo En la avenida Colosio Cruce Con Héroes Nacosari Donde hay un caos Exactamente ¿Por qué ahí no hacen El operativo de apoyo? Discúlpame Está bien los filtros Si es cierto Hacen falta Los filtros De revisión De alcoholímetro Que no se están No han realizado No han realizado Los de revisión Los de pistola a radar Que bueno Que ya lo hicieron Empezaron el día de hoy Pero también hay Otras prioridades Señores Y pues bueno Ahí no nos invitaron Los señores Nos enteramos ahí Solamente por el Facebook Del policía Campeche Que nos dimos cuenta Que ya subieron sus fotos Pero pues bueno Ojalá y se pongan a trabajar ¿No? Así es Sobre todo para el apoyo De los ciudadanos Así es Hasta ahí con la información De los partidos políticos El PRD Hoy dio a conocer Que se van a definir Ya las bases Para la renovación De la dirigencia estatal Esto dijo su presidente William Mena Está previamente El día de hoy A las 16 horas Aproximadamente La reunión Del Comité Ejecutivo Nacional Que preparará Los documentos Que se estarán discutiendo En el pleno Del Consejo Nacional Posteriormente Y de acuerdo A lo resuelto En este concepto En cada estado Se hará Es decir Que Se estará En lo conducente Para la renovación De las emergencias Estatales Y posiblemente También las municipales Aunque no es un tema Que se haya todavía Discutido Al 100% Y que bueno Hoy Sin duda alguna Va a merecer Pues dice don William Que están buscando Que haya unidad Ya ven que El dirigente Del Comité Municipal Luis Felipe Moturriza Pues materialmente Ya lo corrieron Pero él dice Que va a impugnar Su destitución Y comentó también Que los que se van De su partido Pues es porque Ya no les conviene Estamos Tratando De seguir Construyendo El tema De la unidad Partidaria Ustedes saben Que no es un tema Nuevo Hay algunos compañeros Que difieren De la política Que se ha estado Llevando a cabo Pero nosotros Seguimos Pugnando por eso Y una de las cosas Que esperamos Es precisamente eso Que se pueda mantener Y que pueda prevalecer El clima Unidad En torno A los preparativos Ya En unos días Estaremos Ya viendo Prácticamente El proceso Electoral 2018 2017 2018 Y que bueno Con vidas a eso Esperamos Que el análisis Político Serio Lo realizamos Vamos a poder ver Que estos compañeros Que hoy se van Han estado Muy bien representados Dentro del PRD Y que hoy Que no se les Su escenario Político Es a lo mejor No el que ellos Querían Entonces dicen Bueno Espérate Porque hay corrupción Aquí hay esto Aquí hay otro Pero cuando les tocó Fueron parte También Activa De PRD Y También En muchos casos De este equipo Político Al que hoy Pertenecemos Y que bueno Hoy precisamente Le da la espalda Entonces Vuelvo a repetir Yo creo que aquí Es un tema De convivencia Política Y de responsabilidad Listo Bueno Vamos a leer Lo que nos llegó Los que nos mandaron Ustedes al Face Y lo que está circulando Fuertemente en redes sociales Anónimo mandó estas fotos Y dice Apedrean dos casas En la colonia San Joaquín Y como siempre La policía Brilla por su ausencia Esto ocurrió Esto ocurrió a las 9 de la noche Se habló a la policía Desde ayer A las 9 de la noche Y hasta hoy A eso de las 9.30 De la mañana Vino una unidad Y eso porque Tuve que volver a llamar De hecho Mi hermano Fue hoy a la procuraduría A levantar la demanda Y mostrar fotos De dos de los agresores Ahí está No llegó la policía Esto anoche En San Joaquín Llegaron 12 horas después A las 9.30 De la mañana Que bárbaros Que eficiencia Guillermo Cus Reyes Me manda este video Y me dice Indignado Con la impotencia De no poder hacer nada La patrulla federal de caminos Atropelló a mi cuñada Y agredió a mi hermano Y ahora resulta Que es inocente Anda libre Compartan amigos Para que no quede impune Mi cuñada aún está En el hospital Y las autoridades Resulta que no le pueden detener Pido a las autoridades Que hagan justicia Esto sucedió En Coven Nos dice Guillermo Cus Reyes Sheila D. Pérez A quien corresponda Por favor La calle 3, 5 y 7 Con avenida Espino La Blanco Está intransitable Tienen que volver Los vecinos A cerrar las calles Para que actúe El municipio Señores de la barra Realicen un reportaje En la colonia Colonial Campeche Si son tan amables Gracias Sheila Como no Con mucho gusto Ojalá y nos puedas mandar Un número de teléfono Para localizarte Mayfer Rodríguez Buen día ¿Podrían hacer un reportaje En la calle Primera Prolongación Francisco I. Madero De la 20 de noviembre Ya que en dicha dirección Hay muchos terrenos Valdíos Que son nidos De borrachos Y ladrones Porque son terrenos Abandonados Que ya hace más de 10 años Se los entregó Se les entregó A sus supuestos dueños Los cuales no se hacen responsables Y los terrenos Estambaldíos Lóbrigos Hay gente que ahí Tira basura Perros muertos Y el agua potable Se desperdicia mucho Fernando Campos Tum Quisiera reportar Un poste de luz Que no sirve En la colonia Ampliación San Rafael Y calle principal Entre mora Y sufrimiento En lo que circula En redes Fuente Alexander Broncantuz Envía estas fotos Buenos días a todos Con la novedad Que en la madrugada Tiraron huevos A mi camioneta A mi vehículo estacionado Revisaremos el circuito cerrado Dios les bendiga Esto fue el día sábado Alexander Broncantuz Igual este video Donde dice Cuidado Rita del Río Ávila destruyó La Secretaría del Trabajo Y Previsión Social Y ahora planea hacer Lo mismo con el Issste Tanto trabajadores Como derechohabientes El Issste Se están pronunciando En contra de la delegada Rita del Río Siga al frente De una institución de salud Quien en lugar de atender Las necesidades de la institución Está dedicada a la política Ya que temen Que repita lo que sucedió En la Secretaría De Trabajo Y Previsión Social Quien atentó Contra el mismo personal Y despidió injustificadamente A varios empleados Violando todo derecho El motivo fue para que pudiera Vender ilegalmente Las plazas Y hoy quiera hacer Lo mismo en el Issste Ex trabajadores De la Secretaría De Trabajo Y Previsión Social Y trabajadores del Issste Nos han hecho llegar Opiniones y datos Que confirman El mal manejo Y corrupción Que abanderaba La hoy delegada Y que afirma Que es necesario Ponerle un alto Y que deje de andar Jodiendo A quien en verdad Necesita el empleo Hay pruebas De la corrupción Que imperó En la Secretaría De Trabajo Previsión Social Y la que hoy Enmana a gritos En el Issste Según los datos Del Sistema Nacional De Transparencia Pero aquí la pregunta es Pese a que Rita del Río No es más Una incompetente ¿Cómo es que soportan Y la ponen En otros cargos? ¿Cómo no? Y por lo que hemos Escuchado y sabemos Hay muchas quejas De múltiples irregularidades Incluso Familiares de la delegada Han sido Afectados Por su soberbia Y su prepotencia Les vamos a traer Más información Al respecto Porque no es una campaña De desprestigio Es lo que está sucediendo Ahí en el Issste Bien, vamos Hasta el municipio De Celchacán Precisamente Luis Pereira En la línea telefónica Muy buenas tardes Luis Muy buenas tardes Carlitos Como siempre El gusto de saludarles Desde la cabana Del descanso Esto para dar a conocer Pues lo que ha sucedido Este fin de semana Donde ha habido De mucha actividad Y sobre todo De accidentes Y con personas Lesionadas Comenzando con la información Carlitos Si me lo permite Vamos a conocer De que Se registró un accidente Esto en el kilómetro Noventa y cinco Donde se conjuga La alta velocidad Y el cansancio Al conducir Poniendo en riesgo A una familia entera Ya que al parecer En este percance Venían cinco integrantes De una misma familia Resultando seriamente Lesionadas Dos menores de edad Una de tan solo Cinco años Y la otra persona De quince años de edad ¿Quiénes fueron Las más afectadas? Así como dos géminas De edad ya avanzada Que resultaron lesionadas Más sin embargo Las únicas que tuvieron Que ser trasladadas A la ciudad capital Fueron las de menor edad Al recibir Las lesiones Que antes mencionamos Cabe destacar Que por voz propia Del conductor Yo a conocer De que este accidente Se originó Al estallarle El neumático Tratero El cual pierde El control De su unidad Mujeres Golpeándose Y saliéndose De la vía Asfáltica Carlitos Pero cabe destacar Que hizo Radita Una mala Maniobra Al intentar Introducirse De cuenta nueva A la vía federal Donde sufre Volcadura Múltiple Afortunadamente Esto Y lo menciono Carlitos Algunos ciudadanos Que transitaban Por el lugar Prestaron El auxilio Y dieron el reporte Al novecientos once Donde acudieron De forma inmediata Elementos De la Cruz Roja Mexicana Para aportar La labor de rescate Llevándose con vida A todas las personas Lesionadas Cabe destacar Que este se originó El día sábado En punto de las diez Y media de la mañana Donde los tripulantes De este auto Que ven ustedes En pantalla Carlitos Procedían De Ciudad del Carmen Con dirección A la Blanca Mérida Vaya pues Que accidente Tan trágico Afortunadamente Vivieron para contarlos Pero bueno Esto que nos sirva También como experiencia A los que utilizamos La carretera Para moderar la velocidad Y tener mucho cuidado Ahorita con las lluvias Más peligroso Hay que tener mucha precaución Que más Luis Efectivamente Por otra parte También se llevó A cabo Una manifestación Esto En el municipio De Calquiní Donde se lleva A cabo La manifestación Por parte De los maestros De la CENTE En el cual Realizan Su Acostumbrada Acostumbrada Manifestación Pacífica Bajo los corredores Del Palacio Municipal Tenemos una entrevista Si me lo permites En el cual Quien está a cargo El profesor Silveño Tuz Iba a conocer Lo siguiente Al maestrario Caprichado Les hacemos De su conocimiento De que Los cinco compañeros Que hasta el momento Están suspendidos Del sistema educativo En la cual Se encuentra Maestro De diversos niveles Hemos establecido La demanda Desde el año Pasado Y en la cual Hasta la fecha No se ha Aclarado La situación Real De estos compañeros Suspendidos En una primera instancia Establamos La demanda En la del Tribunal Federal Estatal De consideración Y de arbitraje Y prácticamente Se declararon Incompetentes Se turnó Al Tribunal Federal De consideración Al arbitraje Y después De su tiempo También se declararon Incompetentes Lo turnaron Al Tribunal Federal De la Ciudad De México Y después También De un largo Proceso Declararon De que también Ellos no pueden Resolver La problemática Porque es Problemática De cada estado Ahora Regresan Nuevamente A nuestro estado Y ya tiene Aproximadamente Mes y medio Bueno Esa es lo que plantea El dirigente De los maestros Ahí en el camino Real ¿Qué más Luis? Por otra parte En la vía de Tomuch Vamos a conocer De que Es algo muy Inusual Y algo que se está Viviendo ya Con mucha frecuencia En estos días Carlitos Donde un grupo De motocaxistas Pertenecientes A De las motos Ensambladas Que mencionaron Un lugar De la vía de Tomuch Se reunieron Y se juntaron Los 75 Miendros Activos Para la reparación De una calle Esto es La calle 5 De la colonia Vialucrecia De mencionado lugar La cual te conduce A la secundaria Y el CECITED Dos instituciones Que albergan A gran cantidad De alumnos Y el caos vehicular Que se forma En esta arteria Carlitos Así como lo estamos Mostrando en las imágenes Porque una calle Muy engosta Con demasiados baches Estos toman La iniciativa De voz propia Realizando La reparación De la calle Con sus propios Recursos Económicos Y donde En el cual Dieron a conocer De que esto Es una labor Y que van a continuar Porque ellos Quieren Tener una sana Convivencia Tanto con los Tricicleteros Como los Mototaxistas Esto es lo que Tenemos Te importa Si me lo permites Adelante Adelante Y traen El pasajero A ver Tú haces un bache Y lo mueves Lo estamos haciendo Para que le den Un buen servicio Tanto como nosotros No se nos afeita La llanta ¿Quiénes están Realizando este trabajo? Pues la organización De las motos Aproximadamente ¿Cuántos son ustedes? Pues unos Unos 75 Todos van a estar Trabajando ¿Qué es lo que van a hacer? Van a estar Vamos a estar Bacheando de aquí Hasta la Cepita Donde es más El más tránsito Para los estudiantes Perfecto Y pues eso Estamos Vamos a guardar En concreto Como digo A cuenta De los motos ¿Esto quiénes Les está financiando ¿Ustedes mismos? Nosotros mismos Damos la iniciativa Para que Todo quede bien Como digo Por pasajeros Contra personas Que no vayan A la llanta Así como Claro Ya que por esa Es la razón De las calles malas Se forma Cuellos de botella Muy Mucho 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 Para pasar el tránsito Usted No se Se ha sido Frente Es lento Por los bachos Y todos Los estudiantes No pueden pasar Con el agua Si Ya no se pierden Pazan los vehículos Para que puedan pasar En medio Por eso Como la iniciativa Para arreglarlos De aquí a la cuenta Porque más Bueno Está buena La carretera Bueno Está muy bien Lo que están haciendo Ahí Este grupo De transportistas Pero la verdad Es que no es su trabajo Es labor del ayuntamiento A ver a qué hora Don Modesto Peche Se pone a hacer La parte Que le corresponde Porque para eso Votaron los chacanenses Por él No sabemos Qué está haciendo Así que bueno Ahí está lo que están haciendo Los tricicleteros ¿Qué más? Por otra parte Carlitos La otra cara De la moneda Pero ahora En la cabecera municipal Es el chacan Creo que es El primer conflicto De lo que vienen Muchos más Posterior a esto Carlitos Y esto lo voy a conocer Con mucho cuidado Y con mucho respeto Donde ya existe La primera Conflicto Por parte De una área De las áreas De estacionamiento En la calle principal Eso lo dio a conocer El secretario De la cooperativa De Ixtalunquín Carlos Enrique Po Donde Quienes tienen asignado Un espacio Para que puedan Estacionar Las motos Los mototaxis Y las motos adaptadas Pero a su vez Los de las motos Los mototaxis De los rojos Como están identificados Se están adueñando De mencionado Espacio Tenemos en breve Lo que están dando A conocer Si me lo permiten El espacio Es sustituido Para mototaxis Entonces La cooperativa Que es La Cenox No permite Que otros Vengan Y se estacionen En este lugar Hace un rato Yo estuve aquí Estacionado Y no querían Que yo me corriera Salía uno adelante Y venía otro Que estaba mucho más Hasta atrás Y se metía En la fila Nosotros queremos Que prácticamente Intervenga La autoridad Realmente Va a ser solo Para una cooperativa O va a ser Para todos Los mototaxis Hace un rato Vino una unidad De la policía Y les digo A los chavos Que esto era Para todos No era solamente Para ellos Pero ellos No lo están haciendo No están aceptando Lo que están mandando A los comandantes Perfecto Prácticamente Les dijeron Que esto es para todos No solamente Para una agrupación Nos llegaron A Normal Que es para todos No solamente Para una agrupación Aquí prácticamente Hay un espacio Está pintado Y aquí está la marca Donde deben llegar Las motos Si de eso Desde donde empieza Hasta acá No hay espacio Hasta donde está lo Perfecto Si allá Pega una moto Hay inconfundidades De los compañeros Se habla La policía Y Se ve que va a pasar Pero pues Como todo lo repetí Hace un rato A mí es espacio Los niños No se quieren correr No permiten No permiten Que otros De otra agrupación Se estacionen Ya Perfecto Entonces el llamado Que están Haciendo es de que Sea un trato igualitario Y de que se respete Lo que están diciendo Las autoridades Así es ¿Algo más Que quieran agregar? Mira profesor También me da el gusto De tomar la palabra Claro Sobre el caso De mis compañeros Tuvimos una necesidad De tener un espacio Hace rato En que se lleve los alumnos Hay muchos compañeros Cuando los motocarros Así como los soldados Traen alumnos A la escuela Hay compromiso Con padres de familia De traer hijos Y recogerlos A la hora de retirar Pero Llegamos Y veo la sorpresa De que Todos los motocarros Se enfilaron Hasta el final De la repostería Tampoco Resultaron De la repostería Debieron de la repostería Si ese es San Marcos Se enfilaron Y aparte Que se enfilaron Se solicita A la presión De las policías Para que pongan Acá Y que dijo El elemento Dijo Muy bien Pues algo más Luis Pues lo que tenemos En Cuarta Caritas Estaremos al pendiente Para darnos a conocer Muy buenas tardes Buenas tardes Luis Pereira De todos nuestros amigos Del Camino Real Aquí en Campeche Me mandaron estas fotos Es nada más y nada menos Que de siglo XXI Me dicen Hola licenciado Carlos Martínez Muy buenas tardes Le envío fotos De las condiciones En que está Siglo XXI Este fraccionamiento Verdaderamente abandonado Por parte de las autoridades Ya sabe usted Baches en todas las calles Lagunas inclusive Llenas de maleza Falta de alumbrado público Parques en el abandono También llenos de maleza Sin alumbrado Falta de vigilancia Y bueno Todo esto que le causa Mucho dolor de cabeza A los vecinos Ahí de siglo XXI Y también me hicieron llegar esto Por otra parte Le envío la relación De insumos faltantes En el hospital de especialidades Javier Buenfil Osorio Esto para que el secretario No ande diciendo mentiras Hacen falta Telas adhesivas Equipos Normogoteros Equipos Microgoteros Metricet Equipo para transfusión sanguínea Sondas folia Para drenar orina Punzocat Número veinte Y veinticuatro Para canalizar Guantes Tiras reactivas Para checar la glucosa De pacientes diabéticos Desde hace un año No hay Lancetas Para punción del dedo Para checar Al paciente diabético Medicamentos Son varios Los que no hay Ni paracetamol Hay en el hospital De especialidades El familiar Del paciente Lo tiene que comprar No sirve el equipo De tomografía No sirve el equipo De resonancia magnética El seguro popular No lo cubre Si te van a operar Para que te coloquen En equipo Para tu diálisis Lo tienes que comprar Ya no lo da El seguro popular Es más Hasta el derecho De agua Para los pacientes Ingresados No dan Desde que entró El director Maldonado García Lo suprimió Ahora los familiares Lo tienen que comprar Tienen que comprar Sus botellas De litro Al igual que mandó A retirar La sala de descanso Del lobby principal Donde había sala De descansos Para los familiares Ahora no hay nada Hay muchos faltantes Y desabastos De medicamentos Mentira Que dice el secretario De salud De que si hay No es cierto Y el seguro popular Es pura falacia Saludos Me dejan su nombre El denunciante Que la verdad No puede ser Que eso esté pasando En el hospital De especialidades No puede ser Si está pasando Ya son muchas Las quejas al respecto Nos mandan esto Una más Otro hundimiento En la avenida Colosio Por avenida Tormenta Donde se registra El hundimiento De asfalto Y las barras Que dividen Los carriles Vea usted Como está Bien peligroso Tenga mucho cuidado El hoyo Tiene una profundidad De aproximadamente 40 centímetros Por casi un metro De largo Conforme estén circulando Los vehículos El hoyo se hace Crece más Representando un riesgo Para los automovilistas Ahí está Bien peligroso Esto que se causó A raíz De la última inundación Que sufrimos El 8 de agosto El 8 de agosto ¿Qué tremenda tropical Pegó este Franklin Exactamente Otra más Aproximadamente Un año sin luminarias Así se encuentra La calle Perú En el área De Bugambilias A la entrada De la colonia Jardines Los ciudadanos exigen La reparación De las luminarias Ya que la maleza Que ocupa la acera Obliga a los peatones A bajarse Al arroyo vehicular En donde muchas veces Las personas Han estado a punto De ser atropelladas Al no ser visibles Por la maleza Y oscuridad Cansados Los habitantes De esta calle Exigen la reparación De las luminarias O en su caso La renuncia Del alcalde Esto le repito En la calle Perú En el área De Bugambilias A la entrada De la colonia Jardines Y una más Nos hicieron llegar Esa foto De un cocodrilo Que fue atropellado En la carretera Jaltunchen Sijochac Últimamente Se les ha visto Salir más seguido Atravesando la carretera Y bueno Esto le pasó A este saurio Pepe Igual otro más Recuerda usted El homicidio De este joven Deportista En el municipio De Escarcia Pues bueno Fuente informativa Escarcia Nos hace llegar Este video Donde Realizar una marcha Para exigir justicia Por el joven Asesinado Todos los involucrados Serán llevados Ante un juez Autoridad ministerial Al grito de justicia De cientos de personas Marcharon Hasta la vicefiscalía Regional Para exigir La aplicación de justicia Contra todas las personas Que participaron En el asesinato De Antonio Giovanni Domínguez Rodríguez Recuerde usted Que fue asesinado La tarde del pasado jueves Ahí en el municipio De Escarcia Cientos de personas De la cancha De L'Olbeck Salieron de la cancha De L'Olbeck Luego tomaron La avenida Héctor Pérez Martínez Hasta llegar al cementerio De la ciudad Posteriormente Se dirigieron A las instalaciones De la vicefiscalía Donde fueron atendidos Por Francisco Borges Martínez Quien les explicó A los padres Del joven Cómo va el proceso A las afueras De la vicefiscalía Giovanni Domínguez Parra Padre de la víctima Pidió la detención De todos los implicados En el asesinato De su hijo Asimismo Recordó A todos los escarceguenses Que el municipio Ya dejó de ser El lugar seguro Que era antes Mientras que Al ingresar A las instalaciones Fueron recibidos Por quien estaba A cargo De la vicefiscalía En esos momentos Quien explicó Que actualmente Están dentro De un término legal Donde tienen que poner Bajo un juez De control A la persona Que se encuentra detenida Y luego de efectuarse La audiencia La investigación Continuará Agregó Que no puede brindar Más información Al respecto Por el sigilo Que se guarda Por la investigación Pero se aseguró Que todos los que Se vieron involucrados En el lamentable hecho Donde murió El joven Antonio Giovanni Serán puestos Delante de un juez Muy bien Ahí está Bueno Pues vámonos Hasta el municipio De Champotón Gilberto Colorado En la línea telefónica Gilberto Muy buena tarde Hola Carlos ¿Qué tal? Buenas tardes Buenos días Auditorio Aquí en Champotón Adelante Con la información Con la información Aquí en el municipio Carlos Adelante Sí Carlos Mira A los anteriores Argumentos Que se han dado Sobre el turismo De Italia En Champotón El pasado viernes El alcance municipal Saúl Uribe Aida En su recorrido Por los trabajos De la avenida 500 Que actualmente Se está realizando Dentro del plan Estratégico De turismo Que se presentó En días anteriores Fue interceptado Por decir De la economía Tierra y libertad A los que atendió Momentos después Buenos términos Y tener una avenida De primerísima calidad Como te ha estado Comentando Carlos Desde el pasado viernes El presidente principal Raúl Uribe Aida Durante el recorrido Por lo que será La grandiosa Avenida 500 Que es Es una de las obras Más grandes Que se han Presentado En Champotón La cual se encuentra Ubicada en la franja Delimitoria A los municipios Descarga Ciudad de Carmen Lo que es Champotón Se constató El avance Que hasta el momento Tiene más del 70% Y que presumidamente Pudiera terminarse En menos de dos meses Carlos El Edil mencionó Que esta obra Que incluye La realización De trabajos integrales En ambos lados Tanto Lo que es Un drenaje pluvial De 1200 metros De longitud Además de la Iluminación total Y condición pluvial Con colones Aledañas Es ciertamente Molesta Para los vecinos Pero que traerá Mejoras Para todos los Champotoneros Carlos En su recorrido El alcalde Dialogó con los vecinos De la misma Colonia Las colonias Perdón Quienes se mostraron Animados por la obra De infraestructura Pero que no dejaban De presentar De cierta manera Sus quejas Por el espacio Que tiene Entre limitados Debido a todos Estos Comentarios De parte De los vecinos El día de hoy Se presentó Una reunión De trabajo Con los vecinos De las colonias Tierra de Libertad Arenal Y aplastado Temo Las cuales Se encuentran Asentados A lo largo De toda el área De construcción De la avenida 500 Y que Luego de una Buena charla De plástico Con el del DIL Pues afortunadamente Se llegó A muy buenos Términos Y todo Esperando Que la obra En su momento Pueda culminarse En menos de dos meses Carlos Muy bien Pues bueno Importante Sin lugar a dudas Lo que están haciendo ahí ¿Qué más Gilberto? Sí Carlos Pues mira Actualmente Pues Seba Playa Sigue con Cierta manera Un poquito De intranquilidad Debido a que Se han presentado Últimamente Algunas condiciones Culturales Ahí mismo En la junta Municipal Vecinos Como Eduardo Cruz Francisco Hernández Manuel Tú Entre otros Ciudadanos Feibanos De la junta Municipal Exigen el rescate De lo que es Su patrimonio Cultural Que es El Faro del Morro Como tú sabrás Carlos Es uno de los Faros más Emblemáticos Aquí del estado Y que De esta manera Servía Como una Especie De 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 viaje Turístico Para Algunos Pescadores Y ciudadanos De la playa Pero que Hoy No puede Arribar A esos lugares A las pruebas A las rutas Debido a que Pues lamentablemente A la A la ubicación De la Que no entera Monterrá Cerraron Esos espacios Carlos La denuncia La denuncia Que ya En su momento Desde el año Pasado Fue dirigida Por los mismos Ciudadanos Ante Lina En su momento Cuando estaba Lirio Guadalupe Suárez Dirijeron Escrito También A la PICAM Por el Delicto Cometido En contra Del patrimonio Cultural Referiendo Al Faro Del Morro Y el Cero Del Morro Toda vez Que no es Posible Ni acceder Al Faro Ni a las Cultas Que cuenta La leyenda De la De la Bruja Del Morro Como Si tú Sabrás Esto Tiene Historia Y es Muy Grato Para los Oradores Y a la Vez De Pues De mucha Molesta Que no pueden Acceder Debido a Que no No hay Hacerse Ni por El mar Ni por Tierra Además De impedir El paso Al Faro La empresa Cementera De Monterras Que realiza Actividades Comerciales Como Era en su Momento La Lo que era Estación De material Petrio El Mueñe Que ampliaron Para embarcaciones Entre otras Actividades Que tuvieran Y están Dañando El Faro Del Morro Es la Olesya De los De los Ciudadanos Carlos Y que esperan Que el INA O el Afican Pueda En su Momento Dar Respuesta A los Ciudadanos Para que Fueran De nueva Cuenta A A este A este Sitio Que tiene Historia Carlos Así Así es Se apoderaron De este Lugar Y no Hay Poder Humano Y no Hay Autoridad Que pueda Hacer Algo Contra Esta Gente Muy Bien Algo Más Gilberto No Carlos Sería Todo Y movemos Para mañana Si nos quiere Carlos Buena tarde Gilberto Buen Inicio De Semana Pues Ya nos vamos Muchas Gracias Gracias por Acompañarnos En el Programa Pepe Hasta mañana Así es Ya Nos vemos Mañana A las 3 De la Tarde Aquí En la Barra Noticias En nombre de Farid Y toda La Producción Mañana A las 3 Acelera Y Sonreír Juntos Auto Y Conductor En Perfecta Armonía Jim Baitai Mazda 3 Drive Together Sonsau Mazda 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 TX3 Sonsau 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 Mazda 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 TX3 Drive Together Sonsau 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 Extreme Jumping Porque la Diversión No tiene Edad Sonsau 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 La esquina del buen sabor, cocina económica y antojitos, les ofrece filete de pollo o cerdo, a la plancha o empanizado, pop-chuk, chuletas, hamburguesas, contamos con un menú diferente cada día de la semana. Nuestros platillos están elaborados con recetas tradicionales y llevan ese toque casero que nos encanta. Cocina económica y antojitos, la esquina del buen sabor. Centro Refaccionario de Campeche, les ofrece una amplia gama en refacciones automotrices, kit de clutch, suspensiones, kit de afinación, autopartes y mofles. Estamos ubicados en Avenida Gobernadores número 376 entre calle Uruguay y Venezuela. Colonia Santana, contamos con estacionamiento. Centro Refaccionario de Campeche. La Torreta, Pizzería y Trattoria, les esperamos todos los días en nuestro nuevo local. Avenida Miguel Alemán, esquina con Rosales, barrio de San Francisco. Promociones de domingo a jueves.